Música Tras una extensa sesión, la Comisión Mixta sobre Identidad de Género aprobó el cambio de sexo registral para mayores de 18 años con un tope de dos oportunidades. Lo anterior en el supuesto de que exista arrepentimiento o simple cambio de opinión en relación a dicha modificación. La discusión se dio en medio del debate de diversas indicaciones, entre estas la propuesta de la senadora Jacqueline Bernice-Albergue que planteaba que las personas transgénero fueran diagnosticadas por un psiquiatra antes de acceder al cambio registral, idea que no prosperó al interior de la comisión. Posteriormente se analizaron indicaciones respecto a las garantías específicas que la iniciativa establece, las que fueron presentadas por el senador R.D. Ignacio Latorre y el diputado de C. Matías Walker. Lo importante es que aprobamos las garantías, aprobamos la no patologización, en esto teníamos una diferencia con Chile Vamos y con el gobierno, el gobierno no quería entrar a esta discusión conceptual de hablar de derechos, principios de garantía, a nosotros nos pareció muy importante establecerlo y así se aprobó. El diputado Diego Chalper en tanto recalcó que se avanza dentro del marco de la propuesta del Ejecutivo con el objeto de lograr un buen acuerdo. Hemos ido avanzando, hoy día ya nos pusimos de acuerdo de legislar de ahora en adelante de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, a partir de ahí vamos a introducir las modificaciones que haya que hacer y vamos a ir construyendo el acuerdo que haya que alcanzar. Yo creo que hoy día se avanzó y bueno, obviamente no vamos a poder cumplir con la urgencia original que era terminar este jueves, pero al menos ya se avanzó bastante en relación a la comisión anterior. La comisión mixta continuará votando las indicaciones mientras se encuentra a la espera del debate respecto al cambio de sexo registral para los menores de edad.